Sanareña 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 Espiritista al sur de América, que ayuda al ser humano, que ayuda al ser amado a corta y a larga distancia, que todos ustedes que habían sido burlados en su fe, ya tienen la esperanza, gracias a Dios, gracias al Espíritu de la Santa Niña, gracias al Espíritu de la Santísima Muerte, del Ángel del Tiempo, y que te ayudamos, nuestros teléfonos, digo nuestros, porque trabajo en Secreto de Amor, que es mi organización, Nuestros teléfonos es 320-257-0666-313-838-5822, aquí los puedes ver en la pantalla de tu televisor, recuerda, Santero, Sebastián Santero, www.santerocubanoparaelamor, te quiero mucho, llámame ahora mismo, compruébalo con tu llamada, 313-838-5822.